Te juro que mucho te quiero contigo Soy tan feliz, te confieso que te quiero con el alma Mi amor, mi vida, no me vayas a fallar De noche no tengo sueño, de día no sé qué hacer Ahora casi no duermo y es porque paso el tiempo pensando en ti Tanto te quiero que no puedo sino estar cerca de ti Te quiero tanto que prefiero si me faltas no vivir Este cariño que me has dado y que te doy me ha hecho el más feliz Te quiero tanto que sin ti ya no podría vivir las horas si no estás junto a mi lado La alegría de este amor que tú me das me ha hecho el más feliz El más feliz Cuando te amo, cuando te quiero Aunque si me faltas, me desespero Te quiero porque eres linda, te quiero porque eres bella Tan linda y primorosa, tan linda y bella como una estrella Cuando te amo, cuando te quiero Porque si me faltas, me desespero Por favor, nunca me dejes Por favor, nunca me olvides Ay, mulata de mi vida, no me vayas a dejar Ay, mulata de mi vida, no me vayas a engañar Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas, me desespero Tú ves que te quiero Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas, me desespero Que si me faltas, me desespero Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas, me desespero Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas, me desespero Entonces me vas a defenses, ve la fe Que si me faltas, me desespero Que si me faltas, me desespero Por favor, nunca me vayas a healthy